¡En 3, 2, 1, tiempo! Estoy anticuado, pero me lo dices hombre, tengo un estilo brindado que te rompe, claro que tú eres el ron, pero recuerda que si aparece el dios de la destrucción, hasta ser ron se esconde, en verdad el mayor está rapeando, porque saben merezco diamante y tú bronce, porque saben que yo llego y ya te parto, busca el mayor, ni en cuando ni en cuando. ¡Cambio! Tú eres bronce, pero no me conoces, yo estoy por las noches robando cobre, o que lo que, eso se merece, ganando un sobre pa' salir de pobre, joder, tú me quieres joder mané, vieja escuela y nueva representa, claro que si hermano, la hemos traído a la nueva mierda, hip hop como bandera, solo llena la nevera. ¡Cambio! Mi opinión debe ser un referente, ves que este es el líder, ves que debes de ceder, y ves que no puedes joder, yo tengo un nivel, tú hablas de salirte de pobre, mira mi cuenta bancaria y créete Rockefeller, o sea, eso sí que es pobreza, quiero rapear, que coño me vas a contar, pero contigo no tengo ni delicadeza, porque mi pobreza es economía no moral. ¡Cambio! No me hables de delicadeza, si eres buen profesor me tienes que enseñar con puta fuerza, entiendes primo llegar a la cumbre, ser un hombre siempre con esfuerzo, de fuerza lo entiendes, siempre dentro del disco valiente en mi mente, 24-7, cazando por ahí con todos mis tetes, haciéndolo bien guapo para que represente, para que represente, eres otro wannabe, el mayor ya te clava a mil, siempre se la saca en free, hablas de fuerza, tengo la más atrás de yo, joda y la ira de Ana Quinto, madre, ¿saben qué? Son comparaciones guapas, saben que yo vine a desbloquear, y para nada tú me paras en esta batalla, y para nada se apaga la llama de este chamán. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Dame un ruido, por favor! Jurado, dámelo en 3, 2, 1, pasada que la chimba de marido.